Yo creo que cuando tú construyes en tu vida algo como una formación de este tipo, eso te marca en todo, no es solamente en tu trabajo, marca tu vida también personal, marca tu matrimonio, la educación de tus hijos, porque lo que hacemos con nuestros hijos al final es prepararlos también para la vida, para que se enfrenten el día de mañana también a una vida laboral, a unos criterios de decisión. Entonces todo es marcado alrededor de eso. Obviamente también te ayuda muchísimo a crecer como profesional, económicamente también, pues indudablemente vas a tener más capacidad de desempeñar nuevos cargos, entonces pues es un aporte en todos los sentidos, es un aporte en todos los sentidos, pero que te construye muchísimo como ser humano y que te genera satisfacción.